Quiero que la luna me bendique su sonrisa Que la lluvia caiga con sabor a fresa Que la tempestad no sea más que una brisa Quiero que la luna me bendique su sonrisa Que la lluvia caiga con sabor a fresa Que la tempestad no sea más que una brisa